Unión Cívica Radical. ¿Qué tal, José Luis? Bastante bien, gracias por lo histórico. Bueno, ¿cuántos años afiliado a la Unión Cívica Radical? 50, o más, quizás. Bien. ¿Cómo estás viviendo esta sangría en el partido? Y con desazón, con preocupación, porque el radicalismo no escapa a la crisis que tienen todos los partidos políticos. Por ahí se pueden molestar, le pido disculpas si le dije sangría, pero lo que pasa es que la pelea pública entre un intendente y un legislador los otros días, acá en este programa, y otras situaciones que se vienen dando en un partido que está intervenido, por eso digo, bueno, ¿por qué esta fractura, para evitar decir sangría, pero esta situación que se está dando dentro del partido, José Luis? Una, porque varios han alveado antes que amanezca. ¿Y qué es lo que han puesto? El carro antes que el caballo. Y se han hecho eco, o por lo menos, para mí hay terceros interesados, que han fomentado todo este tipo de situación, a que ha conllevado que algunos, con la incorporación que pretende de una persona o de un partido político, para mí, no cuaja dentro de la hueste de la Unión Cívica Radical. Perdón, ¿crees que las dos posiciones que tiene la Unión Cívica Radical, por un lado Sánchez Campero, por un lado, que es intendente, legisladores Canelada, Azcárate, es una marcada división que hay, más allá de que podés decir, no hay terceros acá que están alentando, porque me imagino que está diciendo, o es Manzú Rejaldo lo que están alimentando en la interna, pero no son chicos ellos, ¿eh? No. No son recién nacidos en política. Ya no son chicos. Los intendentes están en el segundo periodo, Azcárate tiene su experiencia, Canelada tiene su experiencia, digamos que no son bebé de pecho, así entre comillas, digamos. No, son, digamos, como se dice comúnmente, proyectos en la cual, distinto o que ambicionan otro tipo de cosa en cuanto a, digamos, a qué es lo que tiene que ser radicalismo o qué es lo que tiene que ser en la provincia. No, no, cuando decimos bebé de pecho muchas veces se vincula esa frase con otra situación, no, bebé de pecho no es que recién estén amamantando la política, digo, vienen con experiencia. De ninguna manera, uno que los conoce, de ninguna manera se puede decir... ¿Quién alienta esta fractura, José Luis? Desde la gobernación, desde Inglisi llanamente. Bueno, perdón, 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 no voy a salir de defensa de Manzú, pero, perdón, usted dice Sánchez Toledo, me salió la delante de San Martín, Sánchez Campero. Sí. Y entonces tenía que decir el vicegobernador porque respondieron a favor de la posición del vicegobernador a Azcárate y Canelada. Y mira, el vicegobernador estará un poco enfermo ahora. Que una, decimos una pronta recuperación. No, seguro, además, yo lo he conocido al padre, etcétera, pero esto no quiere decir nada que el hijo salga a imagen semejante que el padre. Pero en el sentido este, no es ajeno también porque aquí lo que han pretendido es fracturarlo. No le pegaron a ninguno de los dos sectores para que vayan y se puedan alinear detrás de Manzur, que es Campero Sánchez y Azcárate con Canelada. No, no le han pegado, pero algún día puede ser que sepamos la verdad, qué es lo que aconteció en ese tipo de resultado que tuvo en cuanto a la designación del defensor del pueblo. Y a qué me remito. En este programa, Omar, tanto el señor Buzzi, que aparte de ser un atrevido en cuanto a cuando, en cuanto él le quiere marcar el ritmo o la dirección al radicalismo, por más que esté intervenido en la provincia de Tucumán, de que se lo expulse a Canelada y a Azcárate por lo que han cometido. Él ha dicho, y también mi estimado amigo Javier Moroz, cosas muy graves aquí en cuanto se han acusado mutuamente de un sector a otro, que hubo prebendas, etcétera, dejaron traslucir un montón de cosas, o de ilícitos. Lo que yo, cuando escuché eso, presenté ante el Ministerio Público Fiscal de que inicie de oficio una investigación sobre lo que se estaba advirtiendo aquí en este programa. ¿Vos crees que hubo posicionamientos políticos u otros intereses? Otros intereses también, de acuerdo a lo que decían ellos. Y lo que manifestaban ellos. ¿Qué es lo que manifestaban? Y han manifestado prebendas, que hubo tal cosa. Vos los temas grabados. Yo los tengo tal cual como le manifesté al Ministro Fiscal lo que dijeron aquí. Lo que estamos en política, uno puede ser que en el fragor puede decir cosas de las cuales después vienen arrepentimientos. ¿Pero qué es lo que pasa, Omar? El hombre que no conoce de los muchos entretelones que tiene la política está escuchando de que dos representantes del pueblo, de las cosas que se dicen, que es lo que involucra a que todas... No, a mí no me gusta hablar de clases, sino de que todos los que tenemos una actividad sana que proponemos desde hace mucho tiempo, se ha logrado algo o no del bien para Tucumán. Escucha esto y dice, pero son todos iguales. Recibe un mensaje, dice, ¿José Luis sigue opinando como radical? ¿Sigue afiliado al partido? Seguro, y voy a morir como afiliado. Puedo tener discrepancia tanto con un sector como el otro, pero mi pertenencia a la doctrina y a lo que ha significado la Unión Civil Radical en el país, en la provincia, nadie me lo va a quitar. ¿Cuál era la frase, el radicalismo se quiebra pero no se dobla? Sí, bueno, es una famosa frase... ¿Se hizo esta vez? Y todavía no se ha quebrado. ¿Se dobló o se quebró? Yo creo que hay diferencia, no creo que nos dobló... ¿Se dobló o se quebró? No, ni una cosa ni la otra. Aquí lo que hay es un... Entonces, si voy a decir que no se doblaron ni quebraron porque Sánchez, Campero, responden a un sector y a Cárate... Ellos están proponiendo una forma de acuerdo a lo que esbozan. Vos lo escuchas aquí a este señor Manuel Curel, que quieren lo mejor, cambiar, etcétera, etcétera. Escuchas el otro sector que estamos en contra. Ojo, yo no pertenezco a ninguno de los dos sectores... Por eso es que te preguntaba si seguía dentro de la Unión Cívica Radical. Si no está en ningún... ¿Y por qué tengo que estar? ¿En qué sector el radicalismo está? Y si nadie obliga a que estemos en un sector o en otro. Yo opino como José Luis Aviñones, afiliado de la Unión Cívica Radical. Y el día de mañana, convocado el comicio o lo que fuere, yo sabré por quién tomar partido. De lo que sí, pierdan cuidado, que donde esté Bussi, yo no voy a estar. Eso lo tengo bien clarito. Y lo tenemos clarito muy mucha gente que pertenece al radicalismo. Pero lo que sí extraña, volviendo a lo anterior, perdona Omar, es que el ministro fiscal hasta el día de hoy, por lo menos no tengo noticias, y le ha quedado al ministro, a un fiscal de turno, de lo que aquí ha acontecido. Si ni más lejos, hace unos instantes ha estado aquí un secretario, un aspirante, creo, a una elección del Colegio de Arquitectos. Lo que ha dicho es grave también. Por supuesto que es grave. Es gravísimo. Hablo de falsificaciones, etc. Si un fiscal está despierto, tomando el café en estos momentos, pero actúe de oficio, así la justicia se va a reivindicar ante la población.